No te pierdas hoy el próximo episodio de Amor y Travesuras. Tienes un semblante de felicidad en el hogar. Ese es el plan. ¿Y ya no discuten por nada? ¿Cuál discusión? Mi papá se convirtió en el hombre más gentil. Y mi mamá no grita en absoluto. Nos engañó durante toda una semana. Le creímos como tontos. Meme Jan. Un nuevo episodio de Amor y Travesuras. Hoy, solo por Canal de Drama. Amor y Travesuras.